Amigos seguidores de Diario El Heraldo, en este 7 de agosto se registró un grave accidente de tránsito específicamente en el sector del Chaupi en la vía Baños Pelileo donde dos personas menores de edad fallecieron y cuatro quedaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintas casas de salud para su atención ya que su estado era crítico. Más detalles del siniestro ocurrido en este lunes se dará a conocer en nuestra edición del día de mañana.